Hola, perdona Esos ojos color rojo están que enamoran Si yo fuera un feliz Sé que tú me devoras Sé que tú me devoras Y yo por aquí Enrolando una hora Me enamoré de tus ojos chinos Me gusta que el diablo es cochino Yo no sé a qué hora se va Pero sé a qué hora se vino Me enamoré de tus ojos chinos Me gusta que el diablo es cochino Yo no sé a qué hora se va Pero sé a qué hora se vino Saki, quiero ser la salsa de tu teriyaki El bellaquito que te pone la bellaquia Quiero tres partes como el calabra Rocky Quiero ser Vicente, mami, tú mi clare De aquí no te vas a na' Poco a los locos, acuérdate la fama Cuando fumo marihuana Me das los monchis y tú me das ganas De aquí es lo que en la noche se te va Perreo, perreo en la disco yo voy a que se me da Te teo, te teo, te teo en la calle yo no paro de mirar Me enamoré de tus ojos chinos Yo no sé a qué hora se va Pero sé a qué hora se vino Me enamoré de tus ojos chinos Yo no sé a qué hora se va Pero sé a qué hora se vino Tú me eres sana, me gusta cuando peca Te hago las posiciones karateka Mojadita hasta en la ley seca Aguardiente, condona y vareta Le puse las manos pa' encima Entre sus piernas tiene una oficina Mirada rasgada, felina Me enamoró como Nata Chapina Zaka Zau Zaa Esa nena peligrosa, zaa, zaa, zaa Cando le ponen tradadra TRDD Mami, metele a Tabac Está tan rica y se le va Escuchando Snoop Dogg pa' que tú mandes tu pa' oka Ta' Estoy arriba para rolar que yo voy a que estoy arriba para rolar que yo vio que estoy arriba para rolar que yo voy que se quede. Se quede ya de la playa, YouTube para mi. ¡Reya! Lenita Vale. Que ching bachán. Lenito Paris, baby. King Swing.